El 2018 no fue un año cualquiera. Fue un año en el que el tenis paraguayo dejó sus huellas, tanto a nivel nacional como internacional. Y para cerrar este hermoso año, te invitamos a dar un viaje por lo más destacado. Fue un año en el que el tenis paraguayo dejó sus huellas. Los más pequeños de la casa encontraron su espacio de iniciación en el deporte. Más de 300 niños tuvieron contacto por primera vez con el tenis por medio de los programas gratuitos desarrollados en la Asociación Paraguaya de Tenis y su fusión con la Secretaría de Deportes. Asimismo, paralelamente se desarrollaba otro proyecto de tenis gratuito en el Parque Ñuazú, en donde también incluyó la oportunidad de que adultos pudieran tener acceso a los entrenamientos sin abonar costo alguno. El programa JTI de Masificación del Deporte de Niños vive uno de sus momentos más exitosos en este año, alcanzando a más de 800 niños por medio de la implementación del proyecto en 12 colegios en la capital y extendiendo su implementación en las ciudades de Salto del Guairá, Concepción y próximamente en la ciudad de Ayolas y otras ciudades del interior. El 2018 tuvo lugar a varios interescolares en distintas sedes al igual que el tradicional tenis 10 y un festival JTI en el Shopping del Sol en donde se vivió una verdadera fiesta del tenis infantil. El tenis junior de Paraguay nos pudo dar algunos de los momentos más felices del año. Todavía aparece ayer cuando llegaba la noticia de que los muchachos de la sub-14 nos daban nada más y nada menos que el título de campeones sudamericanos y el boleto al mundial de la categoría. Y no conformes con ello, y con sed de gloria, lucharon cabeza a cabeza con las potencias mundiales de la categoría para finalmente convertirse en la tercera mejor selección del planeta al término del mundial. A nivel sudamericano, los paraguayos llevaron la bandera tricolor a lo más alto del podio en diversas paradas del circuito COSAT, con campeonatos en singles y dobles. Daniel Vallejo, número uno de Sudamérica, junto a otros tenistas sudamericanos, recibieron la invitación de la ITF para disputar el prestigioso certamen Eddie Herr en Estados Unidos. Allí tuvo grandes actuaciones y posteriormente representó a la COSAT en la Copa América, en donde quedaron segundos solo detrás de Estados Unidos en el torneo disputado en Orlando, Florida. Asimismo, Lucas Brites se encuentra participando de una dura pretemporada en Brasil, organizada por la COSAT, recibiendo una preparación de primer nivel. Este año también nos trajo dosis de satisfacción y alegría a nivel profesional, siendo nada más y nada menos que sede de la Fed Cup zona americana en nuestro país y coronándonos campeones ante nuestro público en una emotiva victoria ante Brasil y conseguir el boleto para jugar los play-offs de ascenso al grupo mundial. Nuestro team de Fed Cup puso pecho a una de las potencias de este deporte en Murcia, España, poniendo contra las cuerdas a las mejores jugadoras del mundo y dejando mudo por momentos al público español, viendo a nuestras guerreras pelear con la inscripción de Paraguay en sus espaldas cada punto del partido. Aunque España fue la triunfante, el tenis femenino de Paraguay quedó en lo más alto de Sudamérica y con una sed de revancha para el 2019. Los Juegos Suramericanos de Cochabamba trajeron consigo medallas de oro y plata para el tenis femenino, siendo uno de los deportes que más aportó en el medallero para nuestro país en esa competencia. El tenis paraguayo fue reconocido en varias esferas en este 2018. A nivel institucional fuimos distinguidos por la IDF por el excelente progreso y desarrollo del tenis en el país. Monserrat González fue ganadora del prestigioso premio Heart Award de la Fed Cup. Asimismo, Larissa Scher y Verónica Cepede fueron conmemoradas con el premio Commitment Award de la Fed Cup. Este 2018 le dimos un gran espacio al tenis social con la organización de los torneos Nipsen, un exitoso cierre de año con un espectacular interclubes y el apoyo a los equipos seniors de Paraguay en el ITF Young Senior. Esto es tan solo un poco del gran avance que hemos tenido en este año y nos comprometemos a que el 2019 sea un año todavía más exitoso, porque el tenis paraguayo tiene en su destino un gran 2019 para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!